Uy, no se lo va a acabar ahorita el guardia. No, es más, no creo que se atreva a salir. Méndigo, ratero, ratero. Lo puedo campanear, señor. Oiga, no me pongas el de correr. Señor, me cerraron la puerta muy recio y se me quedaron afuera los zapatos. Señor, lo que pasa es que ayer tuvo un asalto. ¿Cómo que tuviste un asalto? Sí, salvó a una persona. Mi respeto, señor guardia de seguridad. Es un valiente. ¿Es en serio eso? Es un caballero. No me acordaba. Es más, deme un beso. Ándale. ¿Quién eres tú? Ándale. Que me lo vas a dar, démelo bien, ¿eh? ¿Cómo es eso? Es show, ya les quiero. Ay, ¿por qué está todo? No te atreves. No, ya sé que no. No te atreves, te sacas. No, 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 no. No te atreves, fíjate. Sí quisiera, pero no aquí. Este año es mío, señor. Este año me caso. Vamos a ver todos. Me llevo el pino, con permiso. Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Señor, ¿qué? ¿Qué? No aguantan una bromita. No aguantan una bromita. Espérenme tantito. Aguánteme tantito, señorita. Señorita, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No pene de ahí, ¿no? De la papada con bárbano. De la papada con bárbano. Oye, oye, Qué bien distribuido está usted. ¿Por qué, señor? Qué bruto. Agarré completamente y dije, Esto, esto es un, esto es un pavo. Y de doble pechuga, señor mío. Dormido. Qué bárbaro. ¿Eh? ¿Qué? Claro, ¿por qué? ¿Qué le importa usted? Donde comen cuarenta, comen cuarenta y uno. ¿Pues no se la iban a quitar? Oiga, tía, tía, ya viven como ochenta ya en esa casa, ¿eh? Aguas. Porque la van a dejar desgraciada completamente en la casa. Cállese la boca. ¿Y tú? ¿Eh? Eh, 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 espérame, espérame. Yo quiero saber. Órale. Órale. Gabriela, Gabriela, Gabriela. ¿Qué? Hostate, hostate. No, eso es acoso. Oiga. ¿Qué pasó? ¿Qué me va a regalar de Navidad? ¿El pibirí? ¿Qué quieres, hija? ¿Qué le compramos o qué? Mire, le puedo comprar un perfume de Rafa Márquez. Que te regale un pedacito de lo que tiene. Ah, qué chulada. La mitad lo trae la mano. ¿Sabes qué? Se me llenó la mano. Con huevo. Exactamente. Mire, sus manos arrugaditas. Son de un hombre de sabiduría. ¿Se bañó dos horas o qué? ¿Cuáles arrugadas? No están arrugadas. No, son manos de sabiduría. Perdóname. Portéalo. Toma. Ah, déjame. Huele a closecito.